Hola chicos y chicas, hoy os traigo un vídeo que ya os dije que os iba a subir que es de la máquina esta Removall que me regalaron de Amazon, me la regaló mi marido. Bueno ya le he puesto el líquido he usado este removedor y ahora le voy a poner lo que es la tapita, vale, a ver, la tapa, los 5 dedos, vale, la tengo que girar perdonadme, voy a mover un momento la cámara, a ver como lo puedo hacer, porque tengo que poder poner los 5, vale, ya le he puesto en marcha los 5 dedos irían así, en esta mano, en la mano derecha, que es la mano complicada porque yo soy diestra lo que he hecho ha sido ya pasarme una lima, veo que aquí me deja un poquito de brillo, para quitar bastante el top coat y que la uña se vuelva porosa para que el líquido penetre, no hay que tocar el líquido porque es el vapor lo que te deshacen las uñas estas son uñas hechas con acrílico, que además hice las uñas en directo, os voy a dejar por aquí el enlace de como me hice estas uñas que eran las uñas de fin de año, una colaboración, y bueno, ya tengo mucho crecimiento, me podría haber hecho relleno pero como quiero cambiar de punta, de forma y todo, pues me las voy a quitar del todo y así, de paso uso esta máquina y os enseño el funcionamiento, porque la usé una vez con poligel y con poligel no va bien obviamente, ¿por qué? error mío el poligel solo se puede retirar con lima o torno, porque es como el gel, que solo se puede retirar con torno o lima el acrílico, con torna o removedor o acetona, yo he echado un removedor hay gente que no le gustan nada a estas máquinas, porque dicen que es muy dañino para las uñas, para la piel hay gente que está encantada, yo la he visto usar y me gustó es verdad que personalmente a mí me gusta más el torno con una buena fresa y las limas pero ¿qué pasa? se ha roto el lápiz de mi torno, entonces no puedo quitarmelas con el torno hasta que me llegue uno nuevo que me he comprado y a ver si mi marido también me puede arreglar ese para tener dos pero ya es la cuarta vez y no sé si va a tener solución entonces para no estar tanto rato limando, porque además me las hice bastante larguitas pues voy a usar la maquinita esta, así vemos si realmente funciona, si no funciona y qué tal no es algo que yo haría habitualmente ni que abusaría de ella, porque es lo que os digo a mí no me van mucho los removedores ni la acetona pura pero, bueno, ya que la tengo la voy a usar y la voy a probar con vosotros, ¿vale? ahora nada, estoy esperando a que cambie la lucecita, ahora está en rojo eso es porque se está calentando el líquido de dentro no hay que introducir los dedos y las uñas en el líquido no tiene que llegar a tocar el líquido porque ese líquido está caliente se supone que lo que deshace la uña es... lo diré, es el vapor, ¿vale? así que nada, voy a esperar a que cambie la luz, sigue en roja y quizás el próximo trocito de vídeo os los ponga un poco acelerado para que no se haga tan tan largo el vídeo, ¿vale? bueno, ahora vengo enseguida, voy a esperar a que la máquina esté lista para poder introducir la manita ahora de nuevo, vamos a ver qué tal va esto tip, tip, tip bueno, como veo, el semi está prácticamente todo retirado a ver, tenía que haber traído papel, pero no he traído entonces, bueno vamos a ver cómo va el proceso el semi, yo lo veo ya, vamos si llevara solo semi, ya se me habría quitado está bastante desecho, la verdad es que sí voy a coger este palito de... este... quita cutículas ¡uh! mirad, sí, eh y el... también se está ablandando ¡uh! mirad aquí, aquí ya mirad, mirad cómo se está quitando el acrílico se está quitando ya aún falta, no voy a forzar porque no nos tenemos que cargar nuestras uñas pero mirad aquí, qué pasada ¡uy! mirad, y el acrílico está blandito, blandito lo que voy a hacer es que lo voy a meter un poco más porque tenía las uñas largas también me había puesto un acrílico dorado mirad, mirad, qué pasada, eh si se quita, sí es que hacerlo con la mano tonta encima cuesta, eh incluso el dedo gordito que parece que llega menos con la mano también se está quitando bueno, pues nada voy a volver a meter las manos un ratito más a ver si me quito del todo las uñitas y aquí os lo enseño, eh ahora vuelvo otra vez bueno, aquí seguimos con la maquinita la verdad se me está haciendo un poquito largo me parece más rápido el torno no estoy calculando el tiempo pero se me está haciendo larguito ya no sé el tiempo que llevo pero bueno vamos a sacar la mano bueno, esta ya está prácticamente quitada y las otras empiezan a estar bien bland y blue esta no y esta tampoco no sé por qué estas tan más duras que nada así que nada nos vemos dentro de un ratito a ver qué tal si esto se quita o no bueno, aquí estoy de nuevo ya no me queda casi nada pero tengo que deciros que se me ha hecho eterno no sé el tiempo que he estado pero uff eterno sinceramente creo que esta maquinita si es semipermanente en uña natural quizás sí que la use pero la verdad prefiero más el el torno me parece más rápido yo que soy una impaciente que no suelo tener vamos al contrario que no tengo paciencia creo que es mejor el torno bueno, como veis ya se quita bastante bien está bastante deshecho el acrílico aquí me queda un poquito pero bueno esto ya con un taco pulidor porque ya está muy cerca nuestra uña veis esto ya está deshecho pues me lo voy a terminar de quitar y nada pero bueno la verdad deciros que mira cómo ha quedado la chiquitita y la gorda en la que menos llegan y en la que más producto todavía me queda pero bueno está bastante blandito así que nada voy a darle un poco en el taco pulidor y ahora os enseño cómo han quedado mis uñas al retirar el acrílico las manos se quedan arrugadas como una pasa para alguien que tenga las uñas muy secas que yo las uñas las manos la piel bastante seca o delicada no sé yo hasta qué punto esta máquina con los vapores le tiene que ir bien la verdad porque la va a dejar todavía más seca y más deshidratada yo me la noto bastante bastante seca bastante mirad la otra la tengo un poquito deshidratada pero esta me la noto vamos como que he perdido un kilo de líquido así que bueno mi opinión sincera sobre la máquina es muy chula de todo lo que tú quieras pero si tuviera que ahora mismo pedirla para que me la regalarla o comprármela no me la compraría la verdad no me termina de matar sí que la voy a usar para a lo mejor para semi en uña natural pero me parece más lenta que el torno entonces bueno no es algo que me súper encante ni me entusiasme ha sido un poquito decepcionante lo quita pero lo que os digo para mí se me ha hecho muy largo y aparte es eso que deja la mano más seca que nada ahora me tendré que echar tres kilos de crema para recuperar el kilo perdido de agua bueno ahora sí que ya nos vemos dentro de dos minutitos me voy a pasar el buffer y os enseño el resultado final vale bueno chicos y chicas después de pasarle un poco el buffer y una lima que tengo bastante desgastada me han quedado así bien las uñas tiene mucho polvo eso sí ahora me las voy a hidratar con jabón y las voy a echar me las voy a hidratar con aceite de cutículas y echarme bastante crema en las manos la verdad es que la máquina se me hace muy lenta y de pensar que me tengo que quitar la otra mano así me desespera no sé si será más rápido envolverme los dedos y meterlos en la lámpara UV y a ver qué hago pero la verdad es que se me ha hecho bastante como veis las uñas no se estropean tienen polvo pero no se estropean por llevar uñas artificiales se estropean por una mala aplicación o un mal retirado de hecho ya me han crecido y todo porque para poner los moldes correctamente yo tengo un vídeo en el canal de cómo poner los moldes pero lo voy a actualizar porque tampoco esa es la manera correcta ahora he aprendido a ponerlos mejor entonces os haré otro vídeo de cómo poner los moldes todavía mejor mejor pero bueno iba bastante bien encaminada pero ahora he aprendido un pasito más me despido que me quedo sin batería y nos vemos dentro de muy poquito en otro vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo